Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge de ferrogar.es y os quiero mostrar esta brújula con espejo del fabricante Varigo es la referencia número 12 en el interior nos vamos a encontrar una brújula, un cordino bueno, como podéis ver en la presentación de la caja es un regalo perfecto para nuestros amigos montañeros que les gusta salir a la montaña o usar mapas bueno, os quería comentar aquí que va en este lado de aquí grabado ha sido diseñado por Christian von Boetitscher es una brújula con espejo, es de metal tiene un peso de unos 126 gramos y las medidas son aproximadas de unos 65 x 48 x 15 milímetros como podéis ver aquí en el interior el limbo y como podéis apreciar aquí el espejo perfectamente podemos utilizar esta brújula en dos formatos una brújula para mapa o brújula para un punto de señalización bueno, Varigo es un fabricante en instrumentos de todo el tema de instrumentos de altímetros brújula, está muy especializado y todos aquellos que conozcan la marca saben que esto es un producto de altísima calidad es de metal, muy resistente a lo mejor, a lo mejor mucha gente dirá que es un pelín pesado por el tema de 126 pero lo ganamos en el tema del metal que es bastante robusto espero que esta información nos haya servido de ayuda un saludo